El duelo ese lo está ganando claramente el equipo mexicano. Cócaro con el balón, te encanta el balón dispara. Y ahora arranca en ataque el equipo de Montreal buscando el primero balón para... Fijans que le pone a pegar con la surta. ¡No, no, 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 no. ¡No! El volante arrastra las marcas. El lateral volante Piggs que amaga a pegarle. engancha y después aquí se puede meter en el centro con la izquierda la tranquilidad de Joanínez para conducir lo esperó hasta último momento a Piers que tardó en llegar pero después sacó un centro magnífico, al segundo palo va a tocar con Tum, la tiene Pocatón, la tiene Pocatón penal, 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 penal penal para Ponte apunta, dispara le pegó termina fallando y Sánchez con una gran atacada el guardamita mexicano evita el tercero espere, espere, espere que están chequeando ahora hubo alguna invasión los hinchas del Atlético Luis y podríamos ver el descuento con Vitinho recorta a Vitinho le pegó Vitinho por encima del travesaño de la portería de Sirua buena llegada por parte de San Luis se salva Montreal para la Monch la pibe por izquierda Sanabria es dorado después Vitinho a pura velocidad y mataba a portería Sánchez para Martínez primero Águila que ingresó al 100% teniendo una buena segunda parte es el remate del club y los puños de San Pietz mandaba en un largo Pietz para Pocu está el tercero para Montreal sigo Pocu que se complica la tiene Sánchez se quita hombre de encima gira aguanta busca con quien tocar es Opocu el que tiene el balón remata a portería sale Sánchez van tocando el frente con Opocu Montreal buscando liquidar Galilei Corvo aparece manda el centro guarda el mano hace contacto el balón termina en las manos del portero por parte del club canadiense Lassiter va a mandar el centro lo hace no hay complicación Opocu termina estrellando el balón en el travesaño hay gran recorte cae bolida hay penal hay penal 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 para San Luis apunta dispara lo canto lo canto lo canto lo canto gol vos fijate lo esperaste el último momento el arquero para un lado la pelota para el otro se mete en el partido San Luis gran definición de boli que se vale Sousa también Rubán Ibrahim los compañeros se van con suplentes un centro al corazón del área el arquero que queda a mitad de camino un cabezazo dos cabezazos el equipo de Montreal la tiene Lassiter gira se equivoca en el pase cae un hombre pibre penal una vez más otro hombre cae en el apunta dispara lo canto lo canto lo canto lo canto el triangle lo canto lo canto lo canto es que lo canto es pibre penal es el el lo lo se es es el el Gracias.